Vamos a dar paso a nuestro Briconsejo y encaramos la última parte del programa. Hola a todas. En nuestro Briconsejo de hoy queremos llamaros la atención sobre un tipo de represión muy especial ejercida contra algunas de las personas extranjeras que viven en nuestro estado. Nos referimos a los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros. Los CIE pueden confundirse con cárceles, pero en teoría no lo son. El máximo de tiempo que una persona puede pasar en un centro como este es de 60 días. Al terminar estos tendrán que ser deportadas o puestas en libertad. Las internas no son delincuentes, son extranjeras sin papeles o con papeles que pueden haber cometido alguna falta, como trabajar sin permiso o ejercer la mendicidad. Así que, a pesar de que en los CIE no haya presas condenadas por un juez, en la realidad, las que hay allí internadas pierden su libertad durante dos meses completos. La totalidad de estos centros excede su número de plazas y las consecuencias son las esperadas. Hacinamiento, mala higiene, desatención médica, etc. En ocasiones, se ven privadas incluso del derecho de tener un teléfono móvil con el que poder comunicarse. Además, el hecho de que sean centros tan cerrados y poco abiertos al exterior, propician que el respeto por los derechos fundamentales esté completamente en entredicho. Muchas de estas personas no hablan bien nuestro idioma, y allí dentro no pueden buscar ayuda adecuada para tramitar sus solicitudes de residencia o asilo. Más allá de las condiciones que sufren sus ocupantes, las supuestas humillaciones y dejaciones, la sola existencia de estos centros, además de innecesaria, es ilegal. Así que, recuerda, existen lugares pagados con nuestro dinero en los que se hacinan las personas, privándolas de su libertad, aunque no hayan cometido ningún delito. Son centros racistas y clasistas que merecen ser cerrados. Nos vemos en las calles, acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Ah, y bienvenidos a la nueva temporada.